Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com En este video les voy a hablar acerca de unas 13 recomendaciones para crear imágenes para internet Para cualquier persona que vaya a crear una imagen para publicidad, para redes sociales Pues entonces aquí les va unas recomendaciones de parte de alguien que, a ver, no sé de diseño No manejo muy bien las herramientas, no estudio nada al respecto Pero desde el punto de vista de cómo una imagen impacta a la mente Sí puedo dar unas recomendaciones, ¿sí? Unas recomendaciones de sentido común y también pues que nacen de la experiencia De uno hacer imágenes y también pues con herramientas como Crelo o como Canva Pues te puedes ayudar muchísimo, ¿sí? Ya hay muchas, o sea, ya uno entrar a Crelo o a Canva a construir una imagen es muy sencillo Acá entonces va la parte más básica de lo que usted necesita para construir imágenes Que dan un mensaje claro, ¿sí? Entonces, ahí me perdonan que yo me pastelé mi propio artículo Pero de verdad mantengo muy poco tiempo para dedicarme a ser youtuber, ¿sí? Yo simplemente subo estos videos por cuestiones de... Que me ayudan a reforzar conceptos y los puedo compartir con mi equipo de trabajo Y pues también a quien le pueda, a cualquier desprevenido que le sirva en internet, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es evitar el uso de objetos y reemplazar por personas y caras Es decir, cuando uno... A ver, pensemos desde el punto de vista del cerebro El cerebro, cuando uno va, por ejemplo, por la calle Uno no está mirando, ve que bonita piedra, que bonito árbol, ve que... No, si uno ve personas en la calle y ve una piedra o ve una, qué sé yo, una acera Usted no se va a poner a mirar la acera ni la piedra, usted mira a la persona primero, ¿sí? Y en vez de mirar a la persona, qué sé yo, en el dedo izquierdo Pues directamente lo primero que observa son los ojos, ¿sí? La mirada Y si está haciendo un gesto todavía muchísimo mejor Entonces, para nosotros comunicar mensajes en imágenes es preferible usar imágenes de personas Porque nos ayuda a identificarnos mejor con el mensaje, con el contexto, ¿sí? Estos mensajes, así como con diseños como los vemos acá Están bien, ¿sí? Pero realmente comunican mejor si hay personas de por medio Por ejemplo, esta imagen de acá es bonita, ¿sí? A mí me gusta, me gusta atractiva, me llamó la atención de una vez Porque representa un recuerdo, ¿sí? Me representa un recuerdo, entonces, de una situación ideal Una playa descansando, ¿sí? Pero si yo veo a algunas personas acá relajándose y tomándose la playa Va a tener un mayor impacto, ¿sí? Lo mismo de estos muebles que están acá Si yo veo a unas personas compartiendo, me va a generar todavía mucho mejor impacto, ¿sí? Entonces, para que entendamos, pues, esa recomendación Lo segundo No use dibujos ni diseños si no son extraordinarios Es decir, hay veces que sí podemos usar unos diseños Porque estos diseños son muy bonitos, ¿sí? Pero no lo usemos a menos que realmente sean bonitos diseños Porque si es un mal diseño Lo que va a resultar es la gente corriendo, ¿sí? No utilice, no se ponga a hacer diseño si usted no es diseñador ¿Sí? Entonces, escoja los diseños Y si de pronto hay uno que es un bonito diseño Y usted le va a cambiar, por ejemplo, el color Le va a cambiar el texto No lo haga, ¿sí? No lo haga porque créanme que le va a quedar mal Porque en diseño se tiene en cuenta tantos conceptos Que si el tamaño de la letra Que si el tipografía Que si el color Que si la combinación de los colores Que si la ubicación del texto Que cualquier cosa que usted haga mal Automáticamente todo el diseño Le va a quedar mal, ¿sí? Entonces, si usted no sabe de diseño No se ponga a inventar Y más bien utilice el diseño que esté por ahí Utilícelo y reemplácele el texto exactamente que corresponde Y bórrele de pronto alguna cosa que esté de masa, ¿sí? De tal manera que quede un diseño más limpio Entonces, es eso No utilice... ¿Por qué? Porque es que imágenes con dibujitos Todas estas cosas Funcionan bien con los públicos de menor edad Sí, pero ya para personas adultas Y en conceptos de imágenes para publicidad Hay una mejor respuesta cuando son personas, ¿sí? Por eso ya de adultos Ya no nos vemos los padrinos mágicos, ¿sí? O no tanto Pero preferimos vernos el padrino, ¿cierto? Que sí Películas O sea, imágenes de viva De carne y hueso, ¿sí? Eso es lo que nos interesa Estos están bien estos diseños Pero funcionan mejor con imágenes Muy bien Las imágenes deben despertar emociones Es decir Si una imagen a mí me está representando Me está conectando Me está conectando por ejemplo acá Uy, qué lindo gatito con la dueña Cómo se conecta Todas esas cosas Pues me está generando una emoción de ternura Al ver el gatito tan lindo Y todas esas cosas, ¿sí? Me está generando simpatía Hay una escena ahí Que me agrada verla, ¿sí? Un lindo gatito Acompañado de su dueña Que lo quiere mucho, ¿sí? Eso genera una mejor respuesta, ¿cierto? Entonces Esa es la recomendación Construya escenarios Donde generen o despierten Algún tipo de emoción Esa sería la recomendación Para al momento de construir las imágenes Lo otro Las personas Ejecutan acciones, ¿sí? Las personas Es decir Yo cuando hago un texto Para una publicidad Mejor que Tener una Digamos Acá en este caso Esta no es una buena imagen Tenemos un gato Acá simplemente, ¿sí? Hablando de un curso Para educar gatos Acá Representa muchísimo mejor El concepto, ¿sí? Venga, miremos y verá ¿Por qué? Porque las personas Están ejecutando una acción Está como diciendo Quiero educar a mi gato Para que Mi gato Responda mejor Cuando lo acaricie O No sé Algo, ¿sí? Pero la persona Está ejecutando algo, ¿sí? Está ejecutando algo Entonces si por ejemplo Estás haciendo un diseño Para una Para un gimnasio Mejor que mostrar Las pesas Muestras a la persona Haciendo ejercicio, ¿sí? Si estás haciendo Una campaña De ¿Qué sé yo? De bicicletas Mejor una Mostrar En vez de mostrar las ruedas Muestra a una persona Montando la bicicleta ¿Sí? Si es para un carro Lo mismo Mejor montar Una persona manejando Que Que simplemente el carro Entonces para que Entendamos esos conceptos La persona Ejecuta la acción Por cuestión de neuronas Espejo La persona se va a sentir Identificada Con ese concepto ¿Sí? Entonces para que Tengamos en cuenta eso Y el tema De la belleza En las imágenes ¿Sí? A ver Eso tiene que ver Porque nosotros Respondemos mejor A imágenes bonitas Con un buen diseño Con una modelo Que de pronto A una imagen Está bien Es válido ¿Sí? Una imagen De una señora De edad Con el pelo canoso Gorda ¿Sí? No va a ser No vamos a tener La misma respuesta A no ser que el contexto Sea ese exactamente Pero generalmente Las imágenes Que debemos de usar Es precisamente Con modelos Porque Igual Si lo hace El cine Es por algo ¿Sí? Si lo hacen Las revistas Y la publicidad En la televisión Tú ves Es por algo ¿Sí? Y esto también Tiene que ver Con algo evolutivo ¿Sí? Nosotros por instinto Los hombres Digamos que Respondemos mejor Ante una mujer Con un cuerpo fitness Que ante Ya alguien De mayor edad Porque Esto tiene que ver Con la reproducción ¿Sí? Es decir Nosotros por instinto Buscamos a alguien Con quien reproducirnos En teoría ¿Sí? Una mujer joven Un cuerpo fitness Va a tener Mejor salud ¿Sí? Y por lo tanto Las crías Van a tener Una Van a ser mejor Por así Más saludable Por así decirlo Entonces Eso tiene que ver Y lo mismo Respecto a Las mujeres Respecto a los hombres Porque buscan Más que todo Por instinto Protección ¿Sí? Un hombre fuerte Con jerarquía Que no de la apariencia De debilidad Y que no sabe Ni protegerse A sí mismo Pues entonces Esas son las imágenes Para que entendamos Pues esos conceptos Entonces Para que sepamos Pues de que el cerebro Interpreta mejor Esas imágenes Obviamente No solamente La belleza Respecto a una mujer O a un hombre Sino también Respecto a cualquier cosa Que aparezca Dentro de una imagen No es lo mismo Una manzana podrida Que una manzana Que se ve así Toda fresquecita Recién sacada Del árbol ¿Sí? No es lo mismo Un árbol Que por allá Se están cayendo Las hojas Que a un árbol No sé O lleno de flores Y todas estas cosas Y de frutos Da una mejor respuesta Lo que tenga que ver Con vitalidad ¿Sí? Entonces Para que entendamos eso No es lo mismo La foto De un bar De esquina ¿Sí? Allá La señora Allá Hola guapo ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Ah, un bar De un lugar prestigioso Con unas buenas sillas Con unos buenos cocteles Sí me hago entender Entonces, bueno Ya me expliqué mucho En ese tema Entonces Ah, bueno Otro tema Limpieza del diseño ¿Sí? Ah, no El otro tema Sería el contexto Es decir Cuando yo Hago una imagen Dentro de la imagen Debe de contener Algo que me haga Identificar A mí como persona Con eso Que estoy viendo Es decir Acá en este caso Si yo estoy haciendo Una publicidad Para gatos Pues entonces Que aparezca el gato Y que aparezca La señora dueña Del gato Está bien ¿Cierto? No sería lo mismo Si yo por ejemplo Acá pongo No sé Una Un cauceo De estos de mercurio Que utilizan los médicos ¿Sí? Y dice Educa a tu gato No corresponde ¿Sí? Por lo tanto La imagen va a pasar Desapercibida Porque lo que primero Uno mira siempre Es la imagen Y luego el texto ¿Sí? Entonces Si por ejemplo Estoy haciendo Una publicidad Para abogados Pues entonces El diseño Debe de ser Acá Una especie De balanza De la justicia ¿Sí? Tal cosa Ya como persona Que me dedique De pronto a la abogacía Me identifico Con ese objeto Que estoy viendo En pantalla ¿Sí? Entonces siempre Que construyas Una imagen Mira qué objeto Aparte Puede hacer Identificar a la persona Y decir Ve Esto lo conozco Esto se me hace conocido Entonces para que Entendamos el tema Del contexto Y no pongamos Algo que no corresponde El contexto Entonces es ese tema Limpieza del diseño ¿Sí? Limpieza del diseño Es decir No llenarnos De mucha saturación De información Donde podemos ver Ejemplos De diseños saturados ¿Sí? Hay diseños Que uno ve Con cientos De cosas Mire por ejemplo Este de acá Es que no quiero quitar Este Este de acá Vámonos a Crelo Si va a ir directamente A Crelo Y le voy a dar Un ejemplo De saturación En el diseño ¿Sí? Por lo tanto No me permite A mí Conectarme Con algún Con el mensaje ¿Sí? Una saturación Saturación Bueno Vea por ejemplo Este acá Si tú fueras A colocar esto En una publicidad Es que la gente No te va a leer ¿Sí? Porque es demasiada Información Para procesar Y yo Ustedes saben Que uno en internet Pasa rápido 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 ¿Sí? Aunque acá Dentro del contexto Está bien Fiesta de cumpleaños Tal fecha ¿Sí? Y de pronto Seguramente Esto es una pancarta Que la van a publicar En alguna parte Lo mismo que con esto Demasiada información Si esto ya lo fuera A utilizar para publicidad Y si no fuera Para un evento Sino que es decir Por ejemplo Educa a tu gato Aprende las técnicas Para tal cosa Tal cosa Tal cosa Si yo coloco Los beneficios acá Es demasiada información ¿Sí? Y no solamente En tanto al texto Sino en cuanto a las imágenes ¿Dónde veo yo Una imagen saturada De mucha cosa Que me distraiga Por ejemplo Esta imagen Es supremamente Distractora ¿Sí? Demasiada información Al mismo tiempo En pantalla Yo en lo personal Preferiría quitarle esto Para que el cerebro Descanse De tanta información Que me están enviando Al mismo tiempo Y algo así Lo dejaría Lo más sencillo posible Quitémosle esto Y así De pronto ya quedó Demasiado sencillo ¿Sí? Hay que mirar bien Hay que mirar bien De que no raye En la extrema sencillez Pero tampoco Que sature Demasiada la información Entonces Tanta información Al mismo tiempo Confunde al cerebro No le ayuda A tomar una decisión Se satura Se cansa ¿Sí? Debemos aprender A entregar el mensaje Lo más claro posible Y Sin tanta información ¿Sí? Acá por ejemplo Esto Es una imagen Con muchísima información Al mismo tiempo ¿Sí? Estoy saturado De información Acá las uvas El pepino Todas esas cosas Dentro del contexto Está bien ¿Sí? Pero lo que yo quiero Que me entiendan Es si usted va a hacer Una publicidad Y hay cientos de objetos En la pantalla Me va a saturar A mí como usuario Y si yo a partir De esos objetos Tengo que tomar una decisión Pues entonces me confundo Acá en ese contexto Está bien Porque simplemente Pues va directamente A lo que es ¿Sí? Alimento saludable Y acá están Los alimentos saludables Dentro del contexto Está bien Entonces para que entendamos eso Limpieza en el diseño Por ejemplo acá ¿Dónde es que estaba Esta imagen? Esta imagen Está correcta Pero esto es Demasiada información Demasiada información No mucha gente Lo va a leer ¿Sí? Acá es claro El concepto ¿Sí? Ya Me jaló La información La imagen es clara Es nítida Es una persona Con una actitud De estar Curiosa por algo Está observando Directamente Acá el mensaje Y se concentra ¿Sí? Es como una actitud De concentración Y el mensaje Entra directo Claro Acá nadie Le va a quedar Dudas De qué es lo que Se está tratando De comunicar Y ya seguramente En la descripción Usted ya puede Colocar más información Acerca de esto ¿Sí? Entonces Para que tengamos Eso claro El texto No debe confundirse Con la imagen Esto es demasiado ¿Sí? Eso sucede mucho Yo no sé Por qué Es tan común Que las personas Coloquen un texto Que se confunde Con el fondo Es que vea Esto Esto es demasiado común ¿Sí? Esto es demasiado común Imágenes en internet ¿Sí? Entonces Acá La intención Está buena Pero obviamente El resultado No es bueno ¿Qué otra cosa? La importancia Lo importante De ir al centro Otra cosa Que también Es muy común Es que a veces En el diseño Las personas Colocan El diseño En una esquina Si por ejemplo Acá Esta frase Muchos La colocan Por acá En una esquinita Y no Lo importante Es al centro Por algo Nosotros tenemos Dos ojos Para ubicar Lo importante En todo el centro De nuestra visión ¿Sí? Acá no está Completamente En el centro Pero está Bien ubicado Respecto a Hacia arriba Y hacia abajo No está acá En esta esquina Completamente ¿Sí? No está acá Se vería mal Sino que está Tratando de ser Lo más centrado posible Dentro del espacio Que mejor le corresponde ¿Sí? Acá está cumpliendo Una función Esta imagen Esta imagen Está cumpliendo Una función Y este otro texto Está cumpliendo Una función Es decir No coloque Saturación de textos O saturación de imágenes Que no estén cumpliendo Una función Dentro del mensaje Que está queriendo dar Entonces Es más limpio Y claro Sea el diseño Muchísimo mejor Lo importante Entonces debe ir al centro El orden jerárquico ¿Sí? Es decir Yo no sé Uno a veces ve Muchos diseños En la cual Una persona Coloca la descripción Por acá arriba Y el título Por acá abajo Yo no sé Un desorden En toda la jerarquización De todos los elementos En pantalla Y tenemos que Entender eso ¿Por qué? Porque a ver Nosotros estamos en occidente Y en occidente Nuestra visión Está acostumbrada A mirar De izquierda Hacia derecha Y de hacia arriba Hacia abajo Por eso los títulos Van arriba Y las descripciones Van abajo Y las llamadas A la acción Van todavía más abajo ¿Sí? ¿Por qué usted Habría que colocar Una descripción Por acá Y un título Por acá En una esquina ¿Sí? No Coloque el título Arriba Y la descripción Abajo Es la manera Correcta En que se debe Hacer No se ponga A inventar Cosas raras Por tratar De hacer Diseños Novedosos Y la otra Manera De ordenar Algo Es que Lo más importante Debe ir En un texto Grande Y si usted La coloca En una descripción Pues la coloca Más pequeña Acá A nivel De jerarquía Está bien ¿Sí? Título Y la descripción El título Se ve claramente Acá también Esto a nivel De jerarquía El título Es llamativo Google Chrome Es mejor Y ya la descripción Es cinco ventajas Indispensables Bueno, acá Falta la S Ojo con la ortografía Entonces Ahí está ¿Sí? Obviamente Para resaltar Puede ser el tamaño Del texto O simplemente Algo que resalte Sobre La otra parte ¿Sí? Acá está el título Y además Con un fondo Para resaltar Todavía mucho mejor El texto Llamado Llame la atención Y haga la diferencia ¿Sí? A ver En internet Estamos acostumbrados A ver Cientos de imágenes Cientos de diseños Seguramente Esto lo habíamos visto Cientos de veces ¿Sí? Solo que como es una imagen Que conecta Muy bien Y transmite emociones Pues aunque la hayamos visto Cientos de veces Pues aún respondemos De manera positiva A ella ¿Sí? Todos nos gustan Los gatitos Entonces Pero ¿Qué diremos De tantas imágenes Que hemos visto En internet Por ahí? Usted tiene que aprender A crear imágenes Que se diferencien Y que hagan Que la retina Haga que Que se fije En algo ¿Sí? Por ejemplo Yo acá Esta imagen La suelo utilizar Mucho Alguien me dice ¿Usted por qué utiliza Esta imagen Para la publicidad Digital Para promocionar Una agencia De marketing digital? Muy sencillo Porque esta mona Llama la atención Me decía Pero es que Es que es una imagen Que parece una peluquería No está Uno está tratando De peluquear Pero acá Cumple una función Y es que ya Uno primero La atención Se la jala Algo que llame La atención Y una vez Que ya la atención Es jalada Como se dice Entonces uno Si ya coloca Un texto Que haga Algún tipo De relación ¿Sí? Algún tipo De relación Y ¿Cómo relaciona Uno con esto Con cualquier texto? Sorpréndete ¿Sí? Sorpréndete Y ya Queda justificado Todo Esta imagen Dentro de cualquier Publicidad ¿Sí? Entonces para que Tengamos en cuenta Eso Tiene una mirada Fija Un gesto ¿Sí? Y un cabello Escandaloso Que llama la atención De una vez Por su cabello Escandaloso De una vez Jala la mirada Y es una mujer Atractiva Y el rojo Y bueno Tiene muchos elementos Que hacen llamar La atención Necesariamente De hecho Lo coloque En una publicidad Dentro del local ¿Sí? Allá estaba eso Y la idea Era que jalara La mirada Muy bien ¿Qué más tenemos Por acá Respecto al pastel Que yo tenía? Ah bueno Sí Llamé la atención Mensaje claro Y de valor Es decir Cuando tú Crees un mensaje El mensaje No tiene que comunicar Muchísimo Automatiza tus procesos Es demasiado Común ¿Sí? Todo el mundo Automatiza procesos Ya lo he leído Antes Tengo que diferenciar El título O el mensaje De alguna cosa Clara Acá sí me queda claro Aprende marketing Digital psicólogo Si yo le dirijo esto A unos psicólogos Que quieren aprender Marketing digital Pues entonces Va a aprender Inmediatamente O sea ya De una vez le queda claro Acá no hay ninguna Confusión respecto A lo que Me están tratando De vender ¿Sí? Aquí ya no me ¿Pero qué me está Queriendo decir? No Lea y verá Que ahí está Específicamente claro Más claro Que la luz del sol Acá Automatiza procesos No El mensaje no me es claro ¿Sí? ¿Pero qué procesos? ¿De qué me están hablando? La imagen tampoco Me está diciendo eso Bueno De pronto ¿Qué automatizar Procesos en el computador? ¿Sí? Entonces Hay que tener en cuenta eso Hay que tener en cuenta eso No El texto No me está Definiendo qué es El texto Siempre que Tiene que tener Ciertas características Que es como por ejemplo Aportar algo de valor Que pueda utilizar En ese instante ¿Sí? El mensaje de conectar Emocionalmente con la audiencia Y el mensaje de ser Corto y directo Este mensaje también es Corto y directo Educa a tu gato Aquí No me da ninguna confusión Me está diciendo Educa a tu gato ¿Sí? Ya en la descripción Podré tener más información Acerca de cómo Educar al gato Este diseño Puede ser mejorable Está un poco sencillo Pero igual No está feo ¿Sí? No está feo Y el mensaje es Claro Entonces Para que entendamos eso Bueno Nuevamente Y finalmente Las imágenes con gestos Obviamente Comunica mucho mejor Una imagen Que la persona A la cual estamos Mirando a la cara Este haciendo algún tipo De gesto De rabia De dolor De alegría De entusiasmo Algún gesto Con la cara ¿Sí? Ah por ejemplo Esta modelo Nuevamente Acá Está con cara De sorprendida Este gesto Es el que me está jalando A mí la atención ¿Sí? Si estuviera así como Gruñendo También llamaría La atención ¿Sí? Si estuviera haciendo un gesto Como que estuviera También llamaría La atención Pero si fuera una señora Ahí con un gesto normal No llamaría La atención Entonces En lo posible Utilizamos Gestos ¿Sí? Entonces Anatomía De una imagen Perfecta Pues O ideal ¿Sí? Gestos ¿Sí? Persona Ojos ¿Sí? Diseño limpio Nada de muchos elementos En pantalla ¿Sí? Y Que tenga que ver Con el contexto ¿Sí? Y que comunique El mensaje claro ¿Sí? Acá Si estoy tratando De hacer algo A vender la idea De educar al gato Pues entonces El gato Está dentro del contexto Está la señora Mirando Con un gesto Y estoy Enviando un mensaje Claro ¿Sí? Cosas que no se deben De hacer Respecto a Al diseño A ver Bueno Imaginas con gestos Eh Colocar mucho texto ¿Sí? Mucha información Nadie va a leer eso Es muy difícil Que lo lea Y más con un título Que no está tampoco Diciendo muchas cosas ¿Sí? Acá está buena La idea Respecto a que Aquí hay una imagen Pero para que el texto No se confunda Con la imagen Coloco esto a zoom ¿Sí? Entonces Está bien Pero Entre más limpio Muchísimo mejor Acá Está Está bien Porque Resalto Claramente Que es el mensaje Que quiero decir Y La 5 Luego en la descripción Digo claramente Lo que es ¿Sí? No coloco Imagen De 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 Personas Porque Ya Eso implica Buscar Y Cuando se trata De YouTube Pues Cuando se aparece Una imagen De una persona Es porque Generalmente Es el YouTuber ¿Sí? Entonces En este caso Pues funciona mejor así Y toda la atención Se centra en el texto Eh También este mensaje Es claro ¿Sí? Es decir Acá este marco Me está diciendo Podemos colocarlos Sin el marco Pero se vería Demasiado sencillo Y aún así Puede funcionar Ligeramente bien Pero este marco Hace que la atención Se centre todavía Mucho más Le da mucha más fuerza A la imagen Está la persona Con un gesto De atención De concentración Como diciendo Bueno Esto hay que Por neuronas espejos Pues uno trata De imitar Las imágenes que ve Y está con un gesto De inquietud ¿Sí? Como debo aprender Entonces Está bien Nuevamente acá Esta está bien También ¿Sí? Acá por ejemplo Esto es un mal diseño ¿Por qué? Primero que todo Eh Un gato Vea Fue más el esfuerzo En hacer La imagen Que Lo que quedó Del resultado Del diseño ¿Por qué? Este gato Solitario Acá Como olvidado Y recortado ¿Por qué? Sería una opción Sabiendo que es mejor Utilizar Acá la dueña Con su gato Acariciándolo Besándolo Como se dice ¿Sí? Y como se dice Y en un entorno Familiar Alegre Acá Bonito Un entorno Agradable ¿Por qué? Tendría yo que Quitar toda la belleza Del entorno Por Llegar y taparlo Y mostrar un gato Acá Todo olvidado Y solitario ¿Sí? Y fuera de eso Recortado Es que de una vez El cerebro lo nota Esa es una imagen Recortada ¿Sí? Es un mal diseño Y fuera de esto Este color Entonces Acá No hubo que hacer esfuerzo Simplemente buscar una imagen Y poner acá un texto Y listo ¿Sí? Puede ser mejor Alguien que sepa de diseño Seguramente puede hacer Un mejor acabado acá ¿Sí? Este también Entonces es limpio Es nítido Y también así Entonces Esas serían las recomendaciones Acerca de Los diseños Que ustedes vayan a hacer Para internet Y nos vemos entonces En un próximo video ¡Suscríbete al canal!